...nos informales, nos queda una charla por delante. Así es, vamos a hablar ahora de la Fundación Familia Fogel, que ofrece becas de hasta el 100% para cursar o preparar exámenes de matemáticas y física. Estas son justamente las dos materias que menos aprueban los estudiantes de quinto y sexto de liceo, en función de lo que informa el monitor educativo liceal. Estas becas están destinadas a jóvenes de hasta 29 años, que aún tengan pendiente hasta cuatro materias para poder egresar. Atentos, porque hay tiempo para postularse hasta el martes de la próxima semana. Y son mil los lugares que están disponibles. Así que para conocer en qué consiste este programa y cómo podemos hacer para inscribirnos a aquellos que estén interesados, vamos a recibir ahora a Lynn Hernstadt, fundadora de la Fundación Justamente, y Marcelo Lanfranconi, director ejecutivo. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Bueno, gracias por estar aquí. Bienvenidos. Bueno, si les parece, les propongo comenzar por presentar cuál es el trabajo que hace la fundación en concreto. Bueno, la fundación, Fundación 3F, Fundación Familia Fogel, lo que busca es contribuir a que más jóvenes terminen el bachillerato, porque es uno de los problemas principales que tenemos en Uruguay. Comparativamente, Uruguay en la región está muy mal. De los 17 países que reportan a la UNESCO sobre egreso, Uruguay está en el puesto 15. Solamente Haití y Honduras tienen menor tasa, que parecía a la Uruguay, que básicamente la mitad de los jóvenes en Uruguay no termina, no logra terminar el bachillerato. Y en la otra punta hay casos como el de Perú y el de Chile, que ronda el 90%. Entonces, mirándolo de una perspectiva, una referencia en la región, estamos muy mal, pero la fundación surge también porque viendo que estos jóvenes los limitan en sus oportunidades que tienen a futuro para continuar los estudios o para acceder al mercado laboral. En ese sentido, ¿cómo es exactamente el trabajo y el sistema de becas que implementan? Bueno, tenemos tres programas. El que comenzamos fue, y el que está todavía vigente, es el de tutorías para ayudar a jóvenes a preparar los exámenes. Esto es, ayudarlos a preparar una materia que tenga pendiente y nos enfocamos en las matemáticas y en física. Entonces ahí, a partir de los periodos de ANEP, febrero, abril, los que todos conocemos, julio, septiembre, diciembre, en esos periodos los jóvenes pueden, en 14 encuentros, recibir una tutoría para ayudarlos a preparar esas materias. El otro programa es un programa que lo ejecuta ANIMA, el bachillerato tecnológico. Ellos ya tenían el bachillerato tecnológico tradicional y la propuesta que nos hicieron llegar y que apoya a la fundación es la modalidad FINEST, que es una modalidad de UTU, que permite a jóvenes que abandonaron la UTU a mitad de camino, deben la mitad del bachillerato en UTU, que puedan en dos semestres, con una carga mayor de esta otra que comentaba antes, es una carga de 20 horas semanales, porque también tiene capacitación en programación web. Entonces es un bachillerato, diría, además con otras herramientas que salen. Y hace dos semanas terminó la primera generación de este otro programa que apoya a la fundación. Y el tercero, que es el que nos interesa también difundir mucho ahora porque empieza en agosto, es lo que se llama el Libre Asistido, es un programa de ANEP, de secundaria, que ya existe hace varios años, también se conoce como el Plan 94, y lo que nosotros queremos hacer es que esto esté disponible a más cantidad de jóvenes, que jóvenes que provienen de la educación pública, puedan acceder a estos programas, que varias instituciones ya lo tienen, que tiene un costo en estas instituciones, y desde la fundación ofrecemos becas para que puedan acceder. Ahí está, me parece interesante el tema de la cantidad, porque me imagino que la gente que esté mirando, debe haber un montón de gente que quiera terminar el liceo y poder hacerlo con alguna ayuda. ¿A cuántos jóvenes están preparados para recibir? Nosotros por año estamos becando en el entorno de mil jóvenes, son las becas anuales que tenemos disponibles en la fundación. La idea es de que chicos de la educación pública, que le falten materias para terminar y certificarse como bachilleres, en especial matemática y física, nosotros les damos una beca de hasta un 100% para cursar esas materias dentro del sistema, como dijo Marcelo, libre asistido, en instituciones privadas, y nosotros financiamos esas becas. ¿Qué requisitos debería tener el estudiante para poderse postular? ¿Con qué criterios se eligen entre todos los que aplicaron? Y vamos por ahí, pues sí. Bueno, en principio que le falten hasta cuatro materias para terminar de certificarse y que esas materias sean matemática y física. Nosotros creemos firmemente que una vez que levantamos el bloqueo que generan el deber matemática y física y tener que prepararlo solo uno, que es lo más difícil, confiamos en que nuestros chicos son tan buenos como los de cualquier parte del mundo para terminar lo otro que les falte en el momento en que se les levanta el bloqueo. Estudiantes de... La educación pública, sí. Nosotros financiamos a estudiantes que hayan salido de los sistemas de ANEP, cualquiera de ellos, UTU o secundaria, y que no tengan los medios para costearse el pagar esas soluciones que existen en el ámbito privado. Pero si son hasta cuatro materias, deben otras que no sean matemática y física. Pueden deber otras que no sean matemática y física. Nosotros hasta cuatro materias les financiamos. Y si son más aquellos estudiantes que se presentan que los cupos que ustedes tienen disponibles, ¿cómo seleccionan por sorteo? No, en general seleccionamos los que les falte menos para terminar. O sea, vamos rankeando según la ayuda que vayan necesitando. O sea, al que le falte todo bachillerato no le vamos a financiar eso. O sea, la idea es para chicos que ya salieron del sistema y que no pudieron graduarse o certificarse porque le quedaron materias y no pueden empezar su vida adulta en forma independiente, de alguna manera, completando su ciclo anterior, que los limita para todo. El cupo es muy alto, muy generoso. ¿Se presentan más incluso que el cupo? No, lamentablemente lo que tenemos es que los chicos están bastante desilusionados del sistema y ni siquiera creen en la situación. Terminarlo. En que pueden. O sea, hay una desilusión grande y nosotros queremos ayudar a levantar esto. Y nuestros chicos son tan buenos como los de cualquier otra parte del mundo. Lo que necesitan es el empuje y confiar en sí mismos y saber que pueden. Sí, estaba mirando la matrícula en bachillerato de los últimos datos. Hablan de estar un poco arriba de los 100.000 estudiantes. O sea, 1.000 es realmente un número... Muy significativo. Significativo. O sea, es en el torno del 1% de lo que hoy están como parte de la matrícula de bachillerato. Sí, y otro número es... Hoy deberían de egresar, deberían si tuviésemos una tasa del 100%, alrededor de 40.000 jóvenes en bachillerato. En todo el recorrido desde el ciclo básico hasta el ciclo superior, el ciclo superior, ahí en todos los años se va perdiendo. Pero deberíamos de tener alrededor de 40.000 jóvenes egresando con 19 años y bachillerato completo. Y la realidad es que a los 19 años, si uno le pregunta a un joven, la probabilidad en Uruguay es que más de la mitad le va a decir que no, que no lo tiene. Entonces, si son 20.000 jóvenes por año que no terminan el bachillerato. Este es el segundo año, recién nos contabas tú, Marcelo, que lanzan esta iniciativa. ¿Cuál fue la experiencia primera y qué resultados tuvo estos alumnos que lo tracen? El recorrido inicial fue con el primero de los programas que comentamos, con el de preparación de exámenes. Haber encontrado esta modalidad del libre asistido, haber trabajado en conjunto con las instituciones que estamos trabajando, que ya lo tenían. Y justamente lo que faltan es poder difundirlo más y acercarlo, porque es una modalidad que permite a la realidad que tienen muchos jóvenes, que es que trabajan o tienen personas a cargo, esa es la situación en la mayoría de las personas mayores de 18 que no terminó el bachillerato. Entonces, es una modalidad muy flexible, porque permite en 16 semanas terminar la materia que tienen pendiente con una clase una vez por semana. Entonces, es compatible con otra actividad que tenga. Pero, ¿qué respuesta ha tenido, más allá de la cantidad de chiquilines que han participado, en relación a los resultados que han obtenido? Bueno, ahora, con este programa, cerca del 90% de los que participan termina la materia. Por eso digo que descubrimos, porque después de probar varias modalidades, la Fundación tuvo un foco desde los inicios en evaluar y monitorear. Tenemos un equipo de evaluación y monitoreo. Entonces, justamente lo que fuimos fue a aprender y ajustar los procesos. Y encontrar este programa nos permitió encontrar un programa muy efectivo. ¿Cómo tienen que hacer las personas que quieran inscribirse para las distintas modalidades para poder hacerlo y aplicar efectivamente? Entran a la web de la Fundación, que es www.fundacion3f.org. Ahí está la descripción de estos programas y, sobre todo, está el formulario que necesitamos que completen para poder postular a una de estas becas. Me quedé pensando, el 90% es un número muy importante, pensando que estamos trabajando o están trabajando sobre la población que abandonó. Es realmente un número muy relevante. Sí, definitivamente. Es un público que es muy difícil, pero la dificultad empieza desde antes. Por eso estos espacios son muy valiosos para nosotros, para que se postulen, que se motiven a querer hacerlo. Y ahí el mensaje es que sí, que se puede hacer, de que hay una linda oportunidad de una participación en un programa súper flexible, en instituciones que aprovecho mencionar, las que son el Liceo Alternativo de la Costa, Santa Elena, el Elvio Fernández, Edu School y el Ciudad de San Felipe. Con ellos cinco hemos hecho alianzas porque ellos ya tenían este programa. Y lo que hacemos es fortalecerlo de que llegue a la educación pública, a jóvenes que vienen de la educación pública. Me gustaría aclarar una cosa más, es que estos son programas que la ANEP tiene a disposición de todos los estudiantes para ayudarlos a terminar su ciclo de formación secundaria. Y que son programas que están disponibles, no son programas que existen desde el año 94. O sea, realmente son programas muy sólidos que la población en general no sabe de su existencia. Y nosotros nos gustaría difundir esto también, que es muy importante. Y que la mayor parte de los chicos que no completaron secundaria, no son chicos de contexto crítico necesariamente. En todos los niveles socioeconómicos del país pasa lo mismo. No llegamos a tener que la mitad de los chicos no completan secundaria solamente si nos remitimos a los quintiles más bajos de la población. Es en todo el espectro de la población. O sea que este llamado es abierto a toda la población. El único requisito es que tengan avanzada secundaria y que hayan venido de la educación pública. Muy bien, queda hecha la invitación. Ojalá se acerquen muchos estudiantes. Aline Hernstadt y Marcelo Lanfranconi, muchas gracias por haber venido. Gracias por haber invitado. Leo, nos tenemos que ir.